Ahí está la bicicleta, a mí me da gracia. No, pero hay que sacar el grafo, ahí está. Ahí está, sí, esa es la otra foto. Bueno, pero yo porque soy... Yo tengo el vicio de Humberto Tortonese. Sí, creo que por las raíces... Ah, pero ahí tiene que ver con el encuadro del fotógrafo. No la pose de ella, que no la veo erótica. La veo acompañando maternalmente. No, dale, dale, Luis. No, pero la anterior...